Muchas gracias por continuar con nosotros y como siempre para abrir boca, un placer tener con nosotros el día de hoy a nuestro compañero y amigo analista político, don Juan Pablo López Banda. Bienvenido, don Juan Pablo. Muchas gracias, Juan. Ya estamos listos para comentar el acontecer nacional, entonces demos paso, ¿no? Adelante, nos comentábamos fuera de cámaras una nueva forma de hacerse escuchar en México, también aunado al cierre de las campañas políticas. Exactamente, que es un tema que no puede dejar pasar porque es interesante. Esto ocurrió en Guadalajara, y es un novedoso sistema de protesta, ahora creado allá en Guadalajara. Y yo considero que cuando suponíamos que la única válvula de escape sería el voto, porque mediante el sufragio los ciudadanos tienen la única manera, una buena manera de manifestar su hartazgo, su malestar, su cansancio por los problemas políticos y sociales que le aquejan, que aquejan, allá en Guadalajara crearon una nueva forma de canalizar ese enojo, ese fastidio contra algunos o aquel personaje que se distingue por su cinismo, por su arrogancia, por su corrupta conducta, su dañina afición a apropiarse de los dineros públicos, entre otras maneras sofisticadas o descaradas formas de enriquecimiento, al que recurren algunos políticos tradicionales e incluso algunos de los que para distinguirse de los otros se hacen llamar políticos ciudadanos o candidatos ciudadanos. Que obviamente no cambia mucho el nombre, porque tampoco cambia la actitud, de tal modo que nada más se cobijan bajo ese nuevo nombre de candidatos o ciudadanos. Bueno, pues resulta que en Guadalajara, más de 5 mil ciudadanos se concentraron en la plaza pública, estos convocados por un bloguero o una persona dedicada a coordinar redes sociales y organismos ciudadanos, el señor se llama Jaime Hernández, a este ciudadano se le ocurrió que ante la impotencia que tienen muchos ciudadanos con su gobernador, ante la situación de que denuncian y nunca estas avanzan, siempre se van al cajón de los olvidos, la gente es ignorada, bueno pues creo la idea de que había una manera distinta de protestar y de paso hasta ganarse un premio o ser registrado en el libro de... Record vines. Exactamente, es algo interesante. Y a este ciudadano se le ocurrió, bueno pues, organizar una megamentada de madre. ¿De cuál es el origen? Bueno, recordemos que el gobernador de Jalisco, Emilio González, en alguna ocasión cuando autorizó más de 100 millones de pesos para la construcción de una iglesia o una villa similar a la que está en México, pues dijo exactamente, les lanzó una mentada de madre a los que se opusieron. De tal modo que esta ocasión, los 5 mil ciudadanos se concentraron y a un grito unísono de esa frase, que no la voy a decir yo, pero usted se la puede imaginar, bueno, alcanzaron el récord porque llegaron a 120 decibeles de volumen en un solo grito al unísono. Bueno, de tal manera que ese es el récord. Y bueno, pues, consiguieron estar registrados, llamar a los medios, la atención de los medios, y bueno, ¿pero qué queda de eso? Bueno, es que ahora imaginemos que ya no tiene caso recurrir a la Contraloría, a la Procuraduría de Justicia, a la FEPADE, ahora muy de moda, para denunciar a los políticos sinvergüenzas, que seguramente habrá algunos aquí en Río Verde, no sé si alguien conozca alguno. Bueno, pues, ya no tiene caso perder el tiempo, presentar denuncias e ir a las procuradurías, ¿no? Ahora usted puede organizar, junto con otros ciudadanos, una, aquí en nuestra plaza, en Río Verde, o en Ciudad Fernández, si gusta, o en San Ciro, cualquier lugar se da, o se puede dar, porque donde quiera hay esa situación, pues, organizar una megamentada de madre, dedicada a algún funcionario municipal, algún candidato a diputado federal, algún chapulín, de esos que aún, cuando no han renunciado al cargo, siguen disfrutando de las prebendas del Congreso, y ellos frescos siguen en campaña. Bueno, pues, ellos, ellos pueden ser ganadores, ¿sí?, de una megamentada, porque, como le digo, pues, los jaliscienses ya los pusieron, ya nos dieron el ejemplo, y, por ejemplo, y entonces, si usted llegó a ver la televisión, bueno, pues, a estas gentes le gritaron, Emilio, ves, y, ya, exactamente, como diría Paquito de la del Barrio, y, bueno, pues, es una forma de canalizar la impotencia, ¿sí?, el fastidio, es una forma de protestar ante tanto cinismo, tanta arrogancia, tanta impunidad, que se da, con la que se desempeñan más de uno de nuestros funcionarios municipales, estatales y federales, eso se da en todas las familias. Así es que, a partir de este evento, bueno, pues, ya no tiene sentido irse a las mantas, hacer marchas, bloquear calles, no tiene caso de eso, hay que reunirse con la gente, con los inconformes, y organizar esa megamentada de madre contra el alcalde o el funcionario que usted quiera, y si rebasa los 120 decibeles, pues, puede también ganarse el registro en el libro de James. Pues, ahí está una de estas nuevas modalidades que está dando dentro de la actividad política en nuestro México, y, mire, si me lo permite, y, precisamente, tocando de este tema, tenemos la caricatura de la semana, por ahí se dio un evento muy sui generis, algo que también se veía muy global, pero que también está ocurriendo ya en Río Verde, de ahí la vemos, la marcha Yo Soy 132, que también se manifestaron por ahí unos jóvenes, esta es la apreciación que tuvo nuestro caricaturista Hélder, y que, bueno, ahí nos presenta este fenómeno, que se veía a nivel global, a nivel nacional muy grande, pero que, poco a poco, en ciudades como Río Verde, que, al parecer, todavía son, vamos a llamarlos, ya con el grado de ciudad, pero que todavía la gente las ve como una comunidad rural, tranquilo, en donde no se puede llegar a tener estos impactos, pues, bueno, ya vemos a los jóvenes que también están formando parte de esto, y, bueno, el choque que también hay a nivel nacional fuerte de este grupo, con los simpatizantes de Enrique Peña. Exactamente, pero, pues, eso es al calor y la pasión, la desesperación, están todos los seguidores o estrategas de los candidatos, pues, están preocupados, muchos ya está agotado su discurso, está agotado incluso los recursos económicos, ya no tienen suficiente, lo vio usted con Josefina, no pudo llenar el estadio, porque no alcanzó para acarrear más gente de los estados circunvecinos al Distrito Federal, y, bueno, pues, ahí se nota que el dinero es también igual que el discurso, se está agotando. Pero algo más interesante es, o que destaca, es que también se está agotando la paciencia en los ciudadanos. Muchos ciudadanos ya muestran fastidio, ya molestia, por tanto, spot, recordemos que fueron más de un millón después los que se difundieron por medio del IFE, los autorizados, y entonces, pues, la gente también ya se está fastidiando. ¿Por qué? Porque se está creando una situación. Ya hay enemistades, hay muchas distancias marcadas ya por la diferencia de criterios o conceptos o apreciaciones. Incluso en las familias. En las familias, algunos van con un candidato, otros van con la otra candidata, y entonces eso está generando un ambiente en los centros de trabajo, en las escuelas, en el hogar, y esto también, qué bueno, que ya está por terminar, como sabemos, el próximo miércoles es la última día para hacer campaña. De tal modo, ¿por qué? Porque marca el IFE que deben ser tres días antes del proceso, y entonces esto nos da la idea de que, digo, está motivando que los candidatos estén haciendo sus cierres de campaña. A nivel, en la constitucional, igual en el caso de nuestro Estado, donde se celebran elecciones estatales para elegir diputados y alcaldes, pues también están ya en su etapa de cierre. ¿Qué queda después de estos días? Bueno, lo dijimos la semana pasada, la reflexión. Bueno, el intercambio de opiniones entre los seguidores de uno y de otro, pero este intercambio se debe de hacer en la tranquilidad o con la madurez necesaria para evitar precisamente choques o apasionamientos como el que se está viviendo en la situación de este grupo de jóvenes, yo soy 132, con la gente que formó y organizó Peña Nieto para hacer el contrapeso o contrarrestar los señalamientos. Entonces, recordemos, una vez más, que no solamente se va a elegir al sucesor de Felipe Calderón, se van a elegir las 128 senadorías, se van a elegir los 500 diputados, y en el caso de nosotros, pues son 27 diputados y las 57, 58 alcaldes. Bueno, se eligen 300 y se imponen 200. Se imponen los famosos crulis, que luego después son los más aguerridos. Entonces, recordemos que aquí en nuestro distrito, precisamente el crulis, el que no lo eligió nadie, diríamos, no lo eligió los ciudadanos, es precisamente el más empeñado en ser diputado federal por este distrito. De tal modo que lo único que se hace con los crulis es darles fuerza económica, ubicarlos en una posición donde tienen mucho dinero a su disposición para después lanzarse a una candidatura de elección directa, como ese es el caso. De tal modo que lo que queda y lo que resta, pues es ver los últimos detalles. Ya el candidato Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, también está en su etapa de cierres. Enrique Peña Nieto estaba tratando de contrarrestar los ataques y los señalamientos. Y Josefina, bueno, pues hasta el último momento va a estar, ha estado atacando a sus contrarios, aunque incluso excompañeros de ella, como en el caso del expresidente del partido, e incluso de su expresidente Vicente Fox, pues que ahora la tratan de convencer para que ceda o se sume a la campaña de Enrique Peña Nieto. Algo, pues, en política mexicana, como siempre, nada es seguro, nada es imposible. Y ahora vemos, aunque lleva un dejo, un dejo así de burla por parte del expresidente del partido, en el sentido de señalar o hacer ver que, pues, Josefina tiene experiencia en la negociación, en lo oscurito, porque él mismo dijo que, en su tiempo, cuando fue presidente, precisamente a Josefina le pidió 15 diputaciones para regalárselas a su entonces amiga Elbester, sí, algo que dice él se negó, porque... El famoso video de querida amiga. Exactamente, porque dice, él no hace arreglos en lo oscurito como los hace Josefina. Esto me parece que más que una invitación, fue una oportunidad de golpearla.